Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. El bicampeón América y los Tigres de la Universidad de Nuevo León disputarán la Supercopa de la Liga de Fútbol Mexicano el próximo 30 de junio en California, Estados Unidos. Este partido enfrentará a los dos últimos ganadores del trofeo de campeón de campeones que obtiene el mejor equipo de cada temporada en el torneo local. El América es el dueño de este trofeo en la actual campaña al ganar los dos títulos de la Liga de los torneos del curso 2023-2024. Mientras que los felinos ganaron el campeón de campeones en la 2022-2023 al vencer a Pachuca. Y el trofeo de la Champions League La Orejona llegó a Londres donde se jugará la final del torneo que protagonizarán Real Madrid y Borussia Dortmund. La Orejona estará en exhibición en Trafalgar Square donde los aficionados podrán apreciarla y hacerse fotografías. También podrán disfrutar de festivales de música y actividades reglativas. Poco a poco los fanáticos van llegando a la capital de Inglaterra para disfrutar del encuentro que se disputará el próximo sábado en el Estadio de Wembley. Y el Real Madrid ya aterrizó en Londres para la gran final de la Champions. El técnico Carlo Ancelotti convocó a toda su plantilla, incluidos Ogelian Chouameni y David Alaba, que están lesionados, así como los juveniles Fran González y Mario Martín. El portero Andrii Lunin estará viajando el sábado luego de que la gripe le sufrió y que seguramente le impedirá jugar el encuentro ante el Borussia Dortmund, dejando el arco en manos de Thibaut Courtois, quien recientemente regresó a la actividad tras una larga lesión. Yedin Sankabani anunció su retiro de la selección uruguaya, por lo que no representará a la Celeste en la Copa América 2024, pese a haber sido convocado por el entrenador argentino Marcelo Bielsa. El actual delantero de Boca Juniors publicó una carta en sus redes sociales donde valoró el camino recorrido con la Celeste, combinado que defendió en 136 partidos y con la que ganó la Copa América de Argentina en el 2011. Los Mets de Nueva York anunciaron que cortaron al pitcher Jorge López, luego de mostrar conducta antideportiva, tras la derrota 10-3 frente a los Dodgers de Los Ángeles. En la octava entrada, López permitió un home run a Shohei Ohtani. Poco después, enfrancó en una discusión con el Empire de tercera base por una bola marcada, lo que resultó en su expulsión del partido. Acto seguido, López lanzó su guante hacia las gradas. Como resultado, los Mets designarán al puertorriqueño para asignación, permitiendo que pueda ir a ligas menores o pedir agencia libre.